Muy buenos días niños. ¿Cómo están ustedes? Me imagino que bien, ¿cierto? Perfecto. Niños, hoy nos corresponde una clase de formación y tengo entendido que esta debería ser el último capítulo de la primera unidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la primera unidad? ¿Por ahí alguien se acuerda? Perfecto. La unidad se llama ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y aquí nosotros fuimos viendo varios capítulos. Y primero comenzamos hablando de la familia, donde cada uno tenía un nombre. Yo me llamo Valdemar. Ese nombre a mí me identifica como persona. Y luego tengo apellidos. Y mis apellidos, mis apellidos, nos ubican en una familia. Por parte de papá, por parte de la mamá, ¿no es cierto? Se juntan los dos apellidos y se forma una nueva familia. Bien. También vemos que las personas somos todos distintos. Y no existe nadie igual a otro. Nadie igual a otro. En el mundo somos únicos. Cada uno es irrepetible. Ninguno se repite. Por lo tanto, eso que no nos repetimos, nosotros lo vamos a conocer como la identidad. Que es el conjunto de todas las características que tiene cada uno. ¿Ya? Y son propias. Y como son propias, el otro no lo va a tener. Y ahí pasamos a un capítulo que decía... Me parece que era... Ah, cuando sea mayor. ¿Y qué pasó aquí? Ustedes hicieron varias actividades y se dieron cuenta que se iban a comparar con los padres. ¿Ya? Con el papá, con la mamá, con los hermanos. Y yo les di una tarea. ¿Se acuerdan? Que había que ver el porte que tenían, cómo se vestían, lo que hacían, etc. Eso ustedes y yo lo hicieron. Pero hoy, pero hoy vamos a ver el último capítulo de esta unidad. ¿Y saben cómo se llama? ¿Saben? No, 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 no. Tiene que ver con algo muy entretenido. Yo creo que no es tan entretenido. Se llama, no estoy solo. No, ¿sí? No estoy solo. Porque nosotros siempre nos vamos a dar cuenta que estamos acompañados de alguien. Desde el momento que nosotros estamos en la guadita de la mamá. Imagínense, no está solo, está acompañado. Cuando llega al colegio, usted va a estar con otros niños. Tampoco va a estar solo. Después, usted va a crecer, va a tener amigos. Y tampoco va a estar solo. Por lo tanto, aquí viene el tema de hoy día. Yo les voy a dar un pequeño desafío. ¿Y saben cómo? Este desafío es juntarse con el papá a conversar cómo es su familia. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Van a saber los nombres, ¿no es cierto? Y las familias van a tener los apellidos. Y ahí se van a dar cuenta. Y hay algo que los va a ir uniendo como familia. Va a haber un nexo. ¿Ya? Entonces, una vez que lo hagan con el papá, se van a juntar con la mamá. Van a hacer lo mismo. Van a conversar. Van a contar cuánta familia, ¿cuánta gente hay en ese grupo? Los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, etcétera. Todos. Y luego también se van a dar cuenta ustedes que son muchas personas. Y todos son diferentes. ¿Se acuerdan? Somos todos diferentes. Tenemos a lo mejor intereses comunes, pero somos distintos. Y aquí nos vamos a dar cuenta también nosotros que se va a ir dando todo lo que vimos en esta unidad. y lo principal era que, siendo diferentes, teníamos que tratarnos con respeto. entonces, ahora, los voy a invitar a trabajar con la guía y luego, entonces, comentan con los papás lo que han hecho. ¿Les parece? ¿Listo? Que les vaya muy bien. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana, porque es viernes, ¿cierto? Ok. Que estén bien. Chao. 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 Gracias.